Hola hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Farándula TV, noticias de última hora. La famosa pareja del momento siempre da de qué hablar, y aunque ninguno ha confirmado públicamente su relación, ambos demuestran en redes sociales que cada vez están más juntos. Uno de los temas más conocidos es Como Si Nada, que lanzaron en febrero del año pasado. Los rumores de una supuesta relación entre los cantantes de música popular empezaron cuando se veía en redes que frecuentaban muchos lugares y conciertos juntos. Recientemente Jesse Uribe publicó en sus historias de Instagram un video corto donde aparece jugando en la misma red social. En 2020 seré un juego donde te dice al azar qué serás este año 2020. Es decir, serás flaco, casado, etc. El mismo Uribe escribió en la historia que en ese jueguito no le iba bien, y preciso le salió que será papá este año. Lo que más llamó la atención fue la cara que hizo cuando se dio cuenta de la respuesta, como pensando, ¿será que sí? Al comienzo el artista explicó que el resultado no coincidía con su vida actual, porque supuestamente él ya había tomado medidas para no tener más hijos. Ya me operé, dejen de molestar, escribió el famoso el emoticón de una cara llorando de la risa. Y es que cabe recordar que Jesse ya tiene cuatro herederos, fruto de la relación que tuvo con Sandra Barrios y que terminó el año pasado. No obstante, se desconoce si Paola quiere tener hijos con Jesse, que luego aclaró que su respuesta en el juego no era real, ya que en otro pod dio a entender que no había cerrado la fábrica. ¿Qué tal? Si puedo tener hijos y muchos, esto es para los que no se aguantan un jueguito de Instagram y comienzan a hablar. Sigo firme, ¿ok? Y tú, ¿qué opinas? Déjanos saber tu comentario acerca de esta famosa pareja, que por cierto, nos dejan con la duda. Estimado público, recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos. Hasta pronto.